¿Será que nunca te lo dije frente a frente? Alcé un lugar que es todo azul para ofrecerte, así pintando las paredes, no sé de cómo puse un cielo para que adentro de mi casa vos te quedes. Te veo andar todas las tardes, seda y flor, y no sé cómo ya decirte de este amor. No sé la forma, la manera, en Guaraní solo pudiera agüíte ver y entre mis brazos te quisiera. ¡Suscríbete al canal! Le mando ahora a su liceda de bordar, como un presente de ilusión para esperar. Esa respuesta que me lleva el corazón, la vida entera, y aquí le espero con un cielo para dar. Si me dices que sí, si me respondes, en los ojos tendré todas tus flores. Si me dices que sí, voy hasta el pueblo a comprar el vestido más blanco y nuevo. Si me dices que sí, si me dices que sí.